Ha sido descubierto el misterio oculto detrás del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, es una región de la que hemos escuchado mucho. Esta zona se encuentra ubicada en la parte occidental del océano Atlántico y ha llegado a la fama debido a las numerosas desapariciones de aviones y barcos. Por años sus secretos han permanecido como uno de los más grandes misterios del mundo, pero ahora investigadores de distintas áreas parecen haber llegado a la respuesta. La cultura popular ha atribuido las tragedias ocurridas en la región principalmente a actividad paranormal o incluso han propuesto teorías que involucran seres extraterrestres. Pero ahora científicos estadounidenses han declarado que ya tienen la respuesta y finalmente ha dejado de ser un misterio. La región geográfica ocupa más de medio millón de kilómetros cuadrados de mar adentro y se encuentra ubicado entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico. Vincent Gladys fue la primera persona en percatarse de los sucesos que ahí ocurrieron en 1964. Actualmente los resultados fueron expuestos en un documental, donde meteorólogos lideraron un equipo multidisciplinario que permitió descubrir un nuevo e inusual tipo de nupes que podrían estar detrás de cada uno de los accidentes y desapariciones. Se trata de nupes que poseen forma hexagonal, miden de 30 a 80 kilómetros de ancho y pueden ocasionar vientos sumamente rápidos que se caracterizan por ser localizados, es decir, solo se producen en la zona donde se encuentran las nubes. Estas nupes de forma hexagonal que se ubican sobre el océano son, en esencia, bombas de aire comenta el Dr. Randy Cervembi de la Universidad del Estado de Arizona. Muchos han comenzado a llamar el fenómeno como microburbujas, debido a las fuertes ráfagas de aire que se producen desde zonas elevadas y golpean el océano, esto puede ser perjudicial para cualquier tipo de navío que además de lidiar con el viento se enfrentaría a las olas masivas que el viento ocasiona. Aunque la teoría fue en un inicio bien recibida, ahora hay otros que intentan refutarla, dicen que estas formas no son comunes en este tipo de fenómenos por lo que reclaman que son necesarios estudios adicionales. Otros por el contrario resaltan que, aunque ciertamente hay cierto número de desapariciones en la región, lo cierto es que el total es insignificante cuando se le compara con otras partes del mundo, por lo que buscar fenómenos que expliquen lo sucedido no es factible. ¿Cuál es tu opinión? ¿Ocurre algo en el Triángulo de las Bermudas?